Música Bueno compis, vamos con este vestido que parece muy lioso pero que es súper fácil. Mirad, vamos a cortar en tejido, yo voy a utilizar un tejido blanco de algodón, simula el lino, podéis utilizar popelín o cualquier tejido de algodón blanquito que tengáis. Vamos a cortar la medida que os doy de ancho y de alto que es 60 por 28, ¿vale? Mirad, para cortarlo bien el tulle os voy a dar algunos truquis porque no es nada fácil. Primero porque es transparente, después porque no se deja marcar con el bolígrafo borrable. Entonces además de que también es un poco complicado el coserlo, vamos a hacerlo con calma y veréis de qué forma se trabaja un poco más fácil. Mirad, veis el tulle, este es un tulle del que llamamos de novia pero podéis encontrar un tulle que no sea muy tieso, un tulle que sea más bien blandito porque necesitamos que tenga caída. No queremos que se arme porque va encima del vestido. Si fuese debajo sería un tulle más prieto pero en esta ocasión al ser un adorno que llevará como una especie de sobrefalda yo prefiero que sea más flojito que tenga un poco de movimiento. Entonces primero vamos a cortar la falda. Cuando la tengamos cortada a la medida ponemos sobre ella el tulle, lo cogemos con alfileres y recortamos. Primero la falda, vamos a cogernos los laterales porque no la vamos a coser juntas, la vamos a coser por separado. Este paso, porque si lo cosemos junto y hacemos una sola costura el tulle queda enganchado al tejido y queda un vestido, como decirlo, sin vida, sin cuerpo, serio, caído, rígido. No me gusta nada, no tiene nada de movimiento, sin embargo si cosemos primero el tulle y después el tejido y más tarde lo unimos cambia bastante el efecto. Por lo tanto vamos a tomarnos aquí, voy a utilizar estas pinzas porque ya os digo que es un poco complicadillo de manejar, sobre todo marcar. Y vamos a poner aquí una costura y aquí vamos a pasar un pespunte a máquina. No os aconsejo remalladora porque se va a ver todos los hilos de la remalladora. Yo os aconsejo que lo hagáis así, una costura y nada más. Y por la parte del revés de este tejido vamos a hacer exactamente igual. Vamos a coger una costura, aquí si queréis podéis pasarle una remalladora o incluso un zig zag, donde no os lo recomiendo es en el tulle porque se transparenta. Bien, paso primero, pasamos a máquina la costura y pasamos a máquina la costura, las dos costuras de la falda. Una vez que están pasadas, sí que entonces las uniremos, pero os lo explicaré más adelante. Primero vamos a ir paso por paso. Vamos a coser estas dos partes de las faldas. Ahora, mirad, este es el cuerpo. Esta es la forma que tiene el cuerpecillo de esta muñeca. La espalda tiene un escote un poquito, no es redondo ni es cuadrado. Yo le he hecho un dibujo que a mí me ha parecido. Y la espalda es una espalda completamente, prácticamente al aire. Mirad, va también haciendo una especie de herradura, ¿vale? Como tenemos el mismo problema, pues vamos a hacer un poco una jugada. Mirad, vamos a cogernos. En trocito de tela vamos a pasar el patrón con bolígrafo borrable porque sí que nos permite. Pero aquí ya tenemos el mismo problema. No se puede marcar, se pierde el dibujo. Bueno, pues mirad, para no liarnos vamos a separar una de las partes y vamos a trabajar con esta. Este es el revés del tejido, lo que está dibujado. Y esta es la parte del derecho porque es el tul el que va a quedar por delante del vestido. Ahora vamos a coger las mangas. Ya os comentaba que no se ve prácticamente nada. Están marcadas pero prácticamente ni se ven. La vamos a poner por el derecho del vestido. Y también vamos a ubicarle el lazo. Bueno, vamos a cortar el lazo. Mirad, el lazo lo vamos a hacer de la siguiente forma. Como ya sabéis que se corta muy mal y casi no se puede marcar, vamos a hacerlo como si fuese una especie de zigzag, dando vueltas, vueltas. Primero lo doblamos a la mitad y después vamos doblando en diferentes secciones para conseguir una capa que sea uniforme. Yo le calculo una altura de unos 8 centímetros a este lazo porque quiero un lazo importante, quiero un lazo grande. Entonces me voy a venir aquí, ya os digo que es que prácticamente no se ve ni por donde estamos trabajando. Voy a marcar aquí, a ver si me deja. Veis, estos serán los 8 centímetros y ahora os diré cuánto mide de largo. De momento vamos a cortar estos 8 centímetros y ahora os digo cuánto le he puesto. Esto, sabéis que yo siempre lo hago todo a ojo. Pues vamos a ver cuánto tenemos aquí. Veis, yo esto lo voy ahora a cortar por la mitad. Es que no se ve nada, absolutamente nada. Pues mirad, aquí tengo 70 centímetros que vamos a darle a cada uno de los lazos. Mirad, para no perder la forma, ya os digo que es muy complejo trabajar con este tipo de material, con este tipo de tejido. Es muy bonito, pero se trabaja francamente mal. Que además, no sé si en cámara se estará viendo todo lo que estamos haciendo, espero que sí. Bueno, pues mirad, primero voy a cortar aquí al medio. Y estos van a ser mis dos lazos. Veis, quiero unos lazos importantes y quiero que me queden unos lazos grandes. Este tiene, pues mirad, 15 por 70 y no me acuerdo cuánto, 15 por, vamos a medirlo otra vez, porque tengo la cabeza. Por 70 y 4, bueno, 15 por 75, tampoco por un centímetro más, tampoco va a pasar nada. Bueno, uno de los lazos lo quitamos de delante, porque vamos a trabajar solamente con uno de ellos, que será este. Mirad, este, habíamos dicho que vamos a poner aquí, es que esto de verdad que tiene vida propia. Coges una cosa y desaparecen tres. Bueno, vamos a reservar el lazo. Vamos a coger nuestra manga. Mirad, la manga va a ir colocada derecho con derecho de la manga, en esta posición. Vamos a buscar el centro de la manga, no nos va a servir de mucho hacer ninguna marca, por lo tanto vamos a poner un alfiler y lo vamos a hacer coincidir con el centro de nuestro patrón, que es este, que yo aquí ya lo tengo marcado. Mirad, esta parte con esta parte y este es la zona central, este puntito de aquí. Entonces, en esta zona central tenemos que poner el lacito y mirad, lo vamos a poner de una forma muy, muy fácil. Este es el derecho de nuestro cuerpo y le vamos a poner, este lazo va solamente del hombro hasta la sisa, no va a la parte de delante del cuerpo, solamente va a la parte de atrás. Por lo tanto, vamos a ponerlo en esta posición. Mirad, lo vamos a coger aquí como si hiciésemos unos pliegues en plan chulo y lo vamos a poner desde el centro hasta la sisa, lo que sería la sisa de la parte de atrás. Así. Y aquí lo vamos a coger con un alfiler. Después le voy a pasar un hilván a todo para que quede bien, bien cogido. Porque estos tejidos se mueven muchísimo. ¿Veis? Aquí iría el lazo. Y ahora, derecho con derecho, vamos a poner la manga en esta posición. La parte que habíamos puesto, ese puntito, va a ser el centro de la manga y ahora la iremos colocando por todo el contorno de la sisa hasta el final. Y este lado exactamente igual. Aquí cogeremos el lazo y todo el contorno de la sisa. De esta forma. Así. De manera que cuando abramos nuestro vestido tendremos la manguita, así lo voy a poner para que lo veáis, la manguita por la parte del delantero y el lacito por la parte de la espalda. Este lazo ocupa una parte de la espalda, de la parte del cuello. Lo bonito es la forma en la que luego se cruza. Ya lo veremos más tarde. ¿Veis? Esta es la forma en la que tiene que ir colocada. Ahora vamos a ilvanarlo. Si queréis lo hacemos por pasos y si no, ya os digo, es que no tiene más historia. Derecho con derecho, todo el contorno de la sisa con la manga y la parte del lacito cogido desde el centro de la sisa trasera, desde el hombro, hasta la parte de la sisa de abajo. Es nada, ya os digo, esta media luna. Bueno, yo voy a intentar enseñaros, aunque no sé si se va a ver mucho aquí. Mirad, esta es la parte de la manga. ¿Veis? Fijaos que ya queda hasta con volumen y vuelo y todo. Queda súper armada. La he colocado de esta forma la parte de la costura, digamos, con la parte de la costura del costado. Después todo lo que es la sisa hasta finalizar en el otro lado. Y tenemos que tener precaución de dejar el espacio suficiente como si fuese en margen de costura de la manga para luego poder coserla. Al ser un tejido que no nos deja ver mucho por dónde vamos, pues tenemos que tener un poquito más de cuidado. Y antes de colocar la manga, ya sabéis que hemos colocado el lazo. ¿Veis? Sale para la parte de la espalda. A ver si lo podéis ver así. Es que ya os digo que está quizá por aquí, pero el delantero lo veréis mejor. ¿Veis? La parte de las mangas, la parte del delantero y la parte de la espalda con el lacito. Yo voy a pasar a maquinar todo el contorno de las sisas, de las dos. Recorto el exceso de costura y vuelvo. Bueno, pues ya está pasado. Mira qué bonito que queda. Súper chulo. Los lazos, las manguitas, el cuerpo y el tul. Bien, ahora, así como lo tenemos, vamos a colocar por un lado, primero el tul. Sobre todo este sándwich. Y ahora, sobre él, el derecho de nuestro tejido. Y ahora vamos a cogernos unos alfileres y vamos a coser desde la parte de la sisa hasta la otra parte de la sisa. Todo el contorno de la espalda y el escote. Bien, mirad, desde aquí, con el margen de costura, daremos toda la vuelta por aquí y finalizaremos aquí. Y enseguida vuelvo. Rápido, rápido. Pues listo, cosido. Vamos a recortar todo este exceso de costura. Y le vamos a dar unos piquetes, porque toda esta zona redondeada nos puede hacer algunos pliegues y afean nuestro trabajo. Vamos a hacer primero a recortar todo esto. Y ahora vamos a darle, veis, aquí, en estas zonas tan redonditas, le vamos a dar unos piquetillos. Veamos, poquita cosa, pero lo suficiente para que las costuras sienten bien. Aquí le voy a quitar un poco más. Pues ya lo que nos queda es unir el cuerpo y dejarlo cerrado. Mirad, delantero con espalda, derecho con derecho. Unimos las marcas de costura y también cosemos la manguita, de esta forma. Y hacemos igual con este lado de aquí. Derecho con derecho y manga con manga. Ya os digo que probablemente no se vea muy bien las explicaciones, porque al trabajar con tejido transparente, pues la verdad es que juega en contra. Vamos a ubicar así la manga con el delantero y vamos a coserlo de esta forma. Unimos espalda con delantero de la parte de atrás y lo ponemos así, de esta forma. Y vamos a hacer igual con este otro lado. Delantero con espalda, costado con costado. Y ahora nos vamos a la máquina de coser a unir todas estas piezas. ¿Veis? Y una vez que esté unida, ya podremos darle la vuelta y nos quedará todo, las costuras completamente embutidas. Toda por dentro, bien rematadito. Lo único que tenemos que tener en cuenta es unir, pues eso, delantero con espalda, delantero con espalda. Y en la parte del delantero y la espalda, unir la manga. Nada más. Es muy sencillo. Pero ya os digo que siento mucho trabajar con este tipo de tejidos. Algo que sabemos que es un poco difícil. Mirad, compis, ya está terminada de máquina. Ahora le voy a dar un poquito de calor para quitarle todo el bolígrafo borrable. Pero quería enseñaros cómo queda. Mirad. La espaldita le vamos sacando su forma. Vamos a separar un poco los latitos. Mirad, le vamos a ir dando la formita que tiene del cuello que es tan, tan bonito. ¿Veis? Lo vamos a ir dejando ya preparado solo para ponerle la parte de abajo y estará terminado en un momento. No es muy difícil lo que pasa que no se ve bien las explicaciones al estar utilizando el tool. Pero como veis, es muy, muy sencillo. Mirad. Así nos queda. Es una verdadera monada de vestido. Muy de fiesta, muy de niña, muy dulce. Me encanta. Perdón, perdonad mi alergia, pues va a estar otra vez hoy a tope. Bueno, pues mirad, vamos a hacer una cosa ahora. La parte de atrás no la voy a darle vueltas ni nada porque va a quedar muy dura. Entonces, a ver lo que voy a hacer. Voy a hacer que por aquí, por esta parte del derecho, le voy a coger sisas y le voy a dar un punto atrás o un punto de sobrehilado. Podéis hacerle un punto festón, lo que queráis. Y vamos a sellar este tejido que no se va, no se deshilache, pero bueno, queda siempre más rematado. Esto lo vamos a hacer con las dos sisas. Una vez hecho eso, yo voy a igualar la parte de aquí, que la voy a hacer ahora con vosotras. Y ya la vamos a dejar preparada para ponerla junto a la faldita. Lo vamos a hacer igual que cosemos en otras ocasiones, con una puntada pestaña o con una forma de coser en costura, que se llama así, se llama pestaña. Y consiste, como ya sabéis muchos de vosotras, en doblar hacia donde tenemos la marca de la costura, la vamos a doblar hacia adentro. Lo vamos a hilvanar con calma, todas las costuras hacia adentro. Hay que recortar porque ya veis que nos sobra. Vamos a hacer aquí un doblez, las dos partes juntas y ahora le sacamos las esquinas, de esta forma, así de fácil. Veis, aquí ponemos un alfiler y en esta parte ponemos otro alfiler. Esto lo vamos a hilvanar porque llevamos dos tejidos juntos y es preferible hilvanarlo para que así no se nos mueva y no se nos queden luego las típicas bolsas estas que quedan tan feas. Veis, así. Yo lo estoy haciendo así con vosotras para que veáis el siguiente paso, porque ahora lo voy a quitar para coser la parte interior de las sisas y cortar todo el exceso de costura. Pero así voy adelantando. Veis, de esta forma. Así es como nos va a quedar. Ahora probablemente veréis mejor el vestido. Mirad. Veis, así. Es que es súper, súper pequeñito. Así es como nos va a quedar. Veis, el cuerpecillo es muy pequeño, pero es una monada. A mí me encanta. Bueno, pues vamos a pasar un hilvan a esta zona. Vamos a recortar todo el exceso de costura y vamos a apuntar con una puntada. Vamos a coser con una puntada de sobre hilado o una puntada atrás, esta sisa y esta de aquí. Y así la vamos a dejar cerradita. Y de esta forma, ya os digo, solamente nos quedará unirla al vestidillo, que eso va a estar hecho en un momento. Bien, pues mirad. Ya he pasado a máquina la faldita y el tul. Vamos a hacer lo siguiente. Veis lo que os decía, si lo unimos, las costuras queda una dentro de la otra y queda, para mi gusto, más feo. A mí me gusta más así, que queden las falditas como lo que son, como sobre faldas. Mirad, vamos a poner costura con costura. Y vamos a ponerlo aquí, primero, en la parte de abajo. Le he hecho un dobladillo. Le podéis hacer lo que os guste, si queréis ponerle alforzas o lorcitas, si le queréis bordar el tul, lo que os guste y lo que os apetezca. Yo lo voy a hacer así, porque el otro que hice ya iba muy bordado. Y en este lo voy a hacer de otra manera, para no repetir el mismo. Os voy a dejar el esquema del bordado que yo utilicé y simplemente con una puntada pespunte, festón, una puntada margarita, de cualquiera de las puntadas que hemos dado en el taller, os sirven. Porque se trata simplemente de hacer una puntada decorativa. Aquí, ya os digo, no lo voy a hacer porque la parte del tul no se ve. Entonces, ponerme aquí a bordar delante de vosotras sin que se vea nada, es una pérdida de tiempo para vosotras y para mí. Mirad, yo después de haberle cogido el dobladillo, ahora os voy a decir la medida que queda, porque es la que va a mandar para hacerle la faldita del vestido. Mirad, el total de la falda tiene 28 centímetros. Esta parte que me sobra la voy a cortar. Solo quiero, aquí veis, en la parte de abajo no le voy a poner ni siquiera un dobladillo a la parte del, bueno, del forro, iba a decir, del tul. Lo voy a dejar así, que caiga sobre los pietecillos. Lo que sí voy a hacer va a ser, le voy a meter, mirad, voy a dejarle medio centímetro que salga por abajo. Que se le vea un poquito simpático. Medio centímetro, suficiente. Es un rosa tan clarito que se pierde también. Después, el color también es el que vosotras queráis. Le podéis poner el color que más os guste, como si queréis hacerlo blanco o a la inversa, la faldita rosa y el tul blanco. Como más os guste a vosotras. Mirad, esta parte de aquí la voy a cortar. Sin ningún tipo de miramiento. Tal cual. Y ahora voy a tomar como referencia la mitad de la faldita. Voy a hacerle aquí una marca y vamos a hacerle un frunce. Vamos a darle aquí una puntada como a medio centímetro de la parte de la tela, de la falda. Ahora, cuando ya lo tenga preparado para coser, volveré a recortarle más porque ya os digo que es que no se ve absolutamente nada. En la parte de aquí arriba hay que dejarle un trocito abierto, que ya no se lo he dejado. No le he dejado aquí la abertura. Después yo lo pasaré a máquina y le pondré un retroceso para que me quede bien. Vosotras, dejadlo sin coser. Se me ha ido. Ahora cogemos el centro del vestido, la parte de delante. Le vamos a hacer aquí una marca. Y ahora cogemos esta parte del delantero y la ponemos en el centro de la faldita. Y sujetamos. Y ahora nos vamos a venir hasta el final de la espalda y vamos a meter este trocito dentro. Así. Y también sujetamos. Y ahora tiramos del hilo y buscamos la medida de este cuerpo, que es esta. Sujetamos aquí. Y unimos estas piezas. De esta forma tan fácil. Repartimos bien el vuelo. ¿Veis? Y nos queda así. De esta forma. Fijaos que cosa más bonita. Ahora hacemos la otra media parte y cuando la tengamos hecha, por la parte de atrás, solamente tendremos que ir colocando la parte del cuerpo al tejido y de una pasada coseremos por el derecho y por el revés. Y ya tendremos el vestidito listo. Pues ya tenemos el vestidito terminado. Mira qué cosa más bonita. Podemos ponerle lo que nos apetezca. Mira, yo había pensado ponerle aquí delante esta puntilla en rosa. Que es tan bonita y tan fina. Y se la voy a poner, la voy a pegar con una puntada escondida al cuerpo del vestido. Y en la parte de atrás simplemente la voy a rematar dándole aquí un poquito hacia adentro y cogiéndola de esta forma. Tapamos la costura y lo dejamos así cogido. Quedará súper bonita. No le voy a poner nada más. También podéis ponerle, si queréis, aquí en la manguita. Pero yo ya os digo que quiero hacer algo muy muy suave. Y voy a poner esta parte de aquí y ahora vamos a hacerle el detalle que llevaba en el lazo. Bien, pues ya la tenemos. Le podríamos haber puesto también esta, pero fijaos, este contraste no me gusta. Quería unos tonos pastel como los que estaba utilizando hasta ahora. ¿Veis? Ya le da aquí como otro toque. Vamos a probárselo a la pequeña dulce de comunión. Vamos a ponérselo a ver cómo le queda. Yo espero que le quede bien, la verdad, porque no se lo he probado con anterioridad. Vamos a ver cómo le queda a esta pequeñita. ¡Veis! 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 La verdad es que le sienta perfecto. Le queda súper, súper bonito. Las manguitas, un poquito de aquellas, no sé si os acordáis algunas de vosotras, las mangas de ángel que llamaban, que se ponían mucho en los vestidos de comunión de las nenas. Mirad, vamos a ponerle aquí, bueno, le puse un automático y con él lo vamos a cerrar. Y ahora, lo bonito de este vestido era la lazada que tenía en la espalda. Mirad, queda la espalda al aire y queda aquí un gran lazo. Veis, lo une todo y quedaba súper bonito. La verdad es que estos vestidos son una monada, muy de princesa. ¿Veis? Un buen lazo. Y lo vamos a dejar así, súper largo. Y ahora, aquí detrás le vamos a hacer un pequeño detalle. Mirad, ¿veis cómo le queda? Le queda perfectamente encajado como un guante y es porque el patrón está hecho para ella. No me digáis que no es una verdadera monada. Súper, súper dulce y súper bonito. Vamos a terminar ya los detalles finales y daremos por finalizado este proyecto que es tan dulce como esta bonita muñeca. La verdad que me encanta, es una preciosidad. Vamos a seguir avanzando. ¡Gracias!